Cabe preguntarse en qué momento nos encontramos ahora a nivel global, monetario, en la humanidad. Y yo creo que estamos en un momento especialmente difícil, donde las cosas buenas, las cosas luminosas, son más necesarias que nunca. Resulta sorprendente hasta qué punto se han cometido actos violentos durante estos últimos meses. Un nivel de violencia mucho más elevado que el que había. Yo creo que ese nivel de violencia se está transmitiendo incluso entre personas que teóricamente podrían tener el buen juicio interior y el conocimiento como para colocarse en espacios más neutros de relación. Hace poco tuve una experiencia un poco agradable con personas que conozco y aprecio y que me di cuenta de que a la primera de cambio se polarizaban en posiciones agresivas. Y luego eran incapaces de gestionar una reflexión sobre lo que hacían. y posteriormente cuando se les solicitaba algún tipo de actividad constructiva o equilibradora, pasaba el tiempo que eran incapaces de hacer absolutamente nada. Digo, personas razonablemente con un bagaje interior que podríamos decir. Yo creo que lo que es la infección de ese malestar, de ese odio, de ese enfrentamiento está llegando a capas muy profundas y que, pues, las personas se ponen a indignarse y a odiar al primero que pasa por allí y al que le pilla más cerca y quizás también al que de buena fe pues les cuestiona y les ayuda a reflexionar. Bueno, supongo que por otro lado, pues, también hay finales de ciclo. Quizás estamos en un momento de cambio profundo, ¿no? donde habrá que transformar cosas y ser más conscientes o clarificarnos de que no se puede seguir así y que no tiene sentido seguir así. Puede que haya más personas a las que les esté pasando como a mí que se encuentren violencia por todos lados a poco que den un paso y que esa violencia pues les revierta personalmente. Y bueno, pues, os invito, puesto que esto lo voy a colgar ahora en Facebook y demás, a que lo explicitéis, lo contéis, y contéis vuestras experiencias. Yo creo que esta es una experiencia novedosa de trabajo con las flores de Bach, en la medida en que la vamos a volver algo más práctico y nos va a ayudar a entender mejor nuestras emociones. Entonces, siempre en el sentido de armonizar nuestra mente con nuestra alma y compartir, porque para eso estamos, ¿vale? Bueno, un saludo y hasta la próxima, porque seguiremos trabajando en esta línea de la paz, el amor, la luz, a poco hueco que nos dejen, pues, las entidades o los elementos de desequilibrio que están creando tanta confusión en el cuerpo. Un saludo y energía de acebo para todos. Un abrazo.